... Bien, muchas gracias compañeros en Estudios. Así es, nos encontramos en estos momentos en la Tercera Avenida, donde vamos a dialogar en estos momentos con uno de los representantes de Abastos y Mercados, el señor Wilfredo Enamorado, para que nos brinde pues cómo han quedado con los vendedores, ya que pues hace unos instantes se vivió un pequeño momento de tensión, en donde se creía que iba a haber un desalojo por parte de las autoridades, de la Policía Municipal, pero se logró llegar a un acuerdo, ya que no quería ningún tipo de enfrentamiento. Así es, lo que nosotros evitamos es que vayan a haber mayores consecuencias, como se dio en Tegucigalpa el mes pasado. Se les dio a ellos lo que es la Navidad para que ellos se pudieran defender, pero ya a partir del 3 de enero en adelante tienen que tener despejado todo lo que es la Tercera Avenida y el Parque Central. Bueno, sin embargo, vemos que ahorita le han dado chance a ustedes de que puedan colocar una mesita para que no se haga aquel gran bulto. Sí, ahorita no hay permiso definitivo para ellos, ¿verdad? Pero al ver la situación que ellos tienen, que tienen que pagar sus deudas que ellos tienen, se les ha dado por lo menos una mesa para que ellos puedan vender por hoy. Ya mañana vamos a ver en qué se les puede organizar. ¿Puede que mañana ya no tienen que estar aquí ellos? Mañana no, por hoy se les está dando, ya mañana vamos a ver en dónde los vamos a ubicar. Bien, en el Parque Central ahí sí ya se queda limpio, no pueden permanecer más. Ya el parque tiene que quedar limpio, ya ahí aparecía mercado, ya tiene que quedar definitivamente limpio. O sea que mañana vienen con la policía municipal para ver que todo está en orden acá. Así es, ahí vamos a andar patrullando y el que se encuentre en los lugares se les va a levantar. Bueno, así es, se les va a levantar y se vamos a platicar entonces por acá. Nos movemos donde están los vendedores para ver cuáles son las reacciones de ellos, en donde dicen que hasta este día ustedes pues tienen chance de estar con sus ventas aquí en la Tercera Avenida, porque mañana se les van a levantar los puestos. La verdad de las cosas es que usted sabe que nosotros venimos a hacer la lucha aquí porque tenemos que llevarle los frijolitos a nuestros hijos a la casa. Pienso que esto es una injusticia y que tiene que haber un acuerdo para que nos dejen trabajar. Como nos están diciendo que poniendo un mesón, pues estamos de acuerdo, que nos den un chance para poder trabajar y así llevar el alimento a nuestros hogares. ¿Cómo van a reaccionar mañana que no quieren ningún puesto aquí? Bueno, la verdad de las cosas es que tiene que llegarse un acuerdo porque nosotros no vamos a permitir, vamos a venir, tenemos que hacer la lucha porque todos los días hay que trabajar porque nuestros hijos en la casa nos piden comida, entonces tenemos que trabajar. Es decir que ustedes mañana vienen de nuevo con sus mercaderías. Aquí venimos de nuevo haciendo la lucha y el presidente tiene que ver cómo los va a reubicar aquí en la Tercera, porque sabemos bastante que dependemos de aquí. ¿Y si los intentan quitar? Pues va a haber problemas, los revolvemos todos los vendedores porque aquí tenemos que trabajar y de aquí vivimos. Bueno, ahí están, reacciones que brindan los vendedores y también las autoridades de abastos y mercados, así que vamos a estar al pendiente de esta información que mañana, pues se va a saber si va a haber algún tipo de enfrentamiento o al final los vendedores van a ceder o van a tener que ceder también las autoridades de abastos y mercados. Imágenes de mi compañero Denis Ábrego, vuelvo con ustedes al estudio.